¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de historia para sexto grado en Aprende en Casa 2, transmitiendo desde las costas del Mediterráneo. Y para eso me acompaña la maestra Vero Hernández, bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos los estudiantes de sexto en casa. Pero antes de comenzar con esta sesión, vamos con Ajo listo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! María, escucha. Pon muchísima atención. Sí. En casa también pongan atención. Escuchen. ¿Qué oyen? Agua. Sí. Escucho como olas. Sí, así es. Parece el sonido de mar. Sonido de agua fluyendo. Exacto. Exacto. Y ese sonido nos indica que hay un río o un mar cerca. Desde que los seres humanos lograron establecerse como comunidades sedentarias después del Neolítico o en el Neolítico, buscaron que asentarse cerca de cuerpos de agua. Y esto les fue ayudando a que sembraran sus productos, bueno, sus alimentos y generar la agricultura. Exacto. Es verdad. Y también vimos en clases anteriores que las primeras comunidades agrícolas necesitaban agua para plantar lo que estaban cultivando. Así es. Como bien recuerdas, de las civilizaciones anteriores que estudiamos, varias asentaron cerca de ríos. ¿Qué te parece si repasamos un poco de cuáles son estas civilizaciones viendo las siguientes imágenes? Perfecto. Esto que estás observando ahorita es el río Eufrates, que dotaba de agua a ciudades como Sumeria, Asiria y Babilonia. Es decir, aparte del territorio de Mesopotamia. Aquí también ves al río Tigris, que junto con el Eufrates rodeaban a Mesopotamia, que como recordarás, significa la tierra entre dos ríos. ¿Sí? Y por último está el río Nilo, un oasis en medio de desiertos, que permite que la civilización egipcia aprovechara sus causas para la agricultura y el comercio. Y ahora están viendo ustedes en sus pantallas el río Indo, que junto a los otros ríos de la zona ayudaron al desarrollo de las aldeas como Arapa, Lotal, Moenyo, Daro y Mergar, que juntas formaron la cultura del Valle del Indo. Y por último está el río Juanjo o Río Amarillo, uno de los ríos más grandes del mundo. Y a su vera se establecieron diversas tribus que se desarrollaron hasta convertirse en la dinastía Xia. Pero, ¿las primeras civilizaciones también se asentaron cerca de algún mar? Sí, por supuesto, en el mar mediterráneo fue fundamental para el desarrollo de las primeras civilizaciones. Ay, y entonces el agua jugó un papel fundamental ya sea de ríos o de mares. Bueno, tan fundamental que incluso impactó en la cultura y en la creación de algunos textos literarios, como por ejemplo, la Odisea de Homero, el cual te voy a leer el canto 8, titulado Ulises y las sirenas. Ulises y las sirenas. Entre los peligros de que Circe advirtió a Ulises, era el mayor, el que debía correr al pasar ante la isla de las sirenas. Se encontraba en medio del océano y estaba únicamente habitado por unas extrañas mujeres, hijas del mar, que de cintura para abajo tenían la forma de grandes pescados. Las sirenas, seres cruelísimos, gustaban de permanecer sentadas a la orilla del mar, entonando dulcísimas y atrayentes canciones. Y hay que saber que más bellas y hechiceras que sus rostros eran sus voces. Atraídos por ellas, los marineros pasaban por aquellos sitios. No podían resistir a la tentación de desembarcar en la isla. Entonces, las infames sirenas los mataban en los prados y en las playas donde vivían. Se amontonaban las calaveras, las osamentas de los hombres asesinados por ellas. Más desde el mar, no se veía tan horrible espectáculo. Se escuchaba sobre todo su canto, aquel canto delicioso, incomparable, que acompañado por el leve murmullo de las olas, atraía a los marineros y los hacía víctimas del cruel encanto. Aquel que se acerca a la isla de las sirenas y escucha su bella canción, no vuelve a ver jamás a su mujer ni a sus hijos. Había dicho Circe al prudente Ulises y le habían dado la instrucción para evitar tal peligro. Y he aquí que el bajel en el que Ulises navegaba por el mar azul se acercaba impélido por la brisa a la isla de las sirenas. Más estas, con sus conjuros, lograron calmar el viento. Las olas quedaron tranquilas y fue preciso a los tripulantes tomar los remos y empujar la nave con toda su fuerza. Ni una ráfaga de viento hinchaba las velas y la nave apenas podía avanzar para alejarse de aquellos lugares. Entonces, muy lejano todavía, casi como un eco, empezó a oírse un cántico dulcísimo. Era la voz de las sirenas. Siguiendo las instrucciones de la maga, Ulises cogió una barrita de cera, la cortó en pedazos con su espada de bronce y tapó con ello los oídos de los tripulantes para que no pudieran oír el canto de las sirenas. Él no se tapó los oídos, pero siempre cumpliendo lo que Circe le aconsejara. Ordenó a sus hombres que le ataran de pies y manos al mástil, tan fuerte como le fuese posible y que aunque él, al escuchar la voz de las sirenas, les rogara por señas que lo desataran, no le hicieran caso y redoblaran sus ligaduras. Una vez estuvo atado al mástil de su navío, ordenó a sus hombres que aceleraran la marcha de la nave y ellos, aunque tenían los oídos tapados y no podían oír comprendiendo bien las señas y hundieron gran fuerza los remos en la onda. Corría y corría el bajel de Ulises al pasar ante la isla de las sirenas y ellas lo vieron y entonaron con la más dulce voz, la más dulce de las canciones. Ven, ven, acércate valiente Ulises, gloria y honor de los saqueos. Detén el negro navío y escucha nuestra canción. Ningún héroe jamás pasa de largo por este lugar sin escuchar nuestras voces dulces como la miel que alegran el alma y acrecentan la sabiduría. Nosotras lo sabemos todo y conocemos los grandes trabajos que habéis pasado ante la ciudad de Troya. Cantaremos para ti la gloria de las victorias griegas y te predeciremos el porvenir. Ven, ven, acércate valeroso Ulises. Ulises oyó y sintió que el alma quería volar hacia, hacia allá y miró a la playa y vio a las sirenas tendidas entre las flores tan hermosas como jamás pudo él imaginar que mujer alguna lo fuese. Entonces hizo seña a sus hombres de que lo desataran, de que lo dejaran libre de irse con las sirenas. Eury loco al ver las desesperadas señas que Ulises le hacía al mismo tiempo que luchaba por desligarse de sus ataderos comprendió que el héroe se sentía atraído por el encanto de las sirenas. Otro tripulante corrió no a desatarle sino a ligarle con más fuerza en tanto los marineros sordos remaban y remaban y tanto y también remaron que no tardaron a estar lejos de la peligrosa isla de las sirenas. Cuando Ulises dejó de huir sus cánticos se tranquilizó y dio orden a los tripulantes de que se quitaran la acera de los oídos. Lo hicieron ello y lo desataron. El peligro había pasado. Más otro les aguardaba. Un ruido bien distinto del cántico de las sirenas se oía ya. Pasaban entonces los navegantes por las rocas erráticas. Peligro del que también Circe les había avisado. Contra aquellas rocas chocaban incesantemente formidables olas. Ni aún las aves de rapiña podían atravesar por aquellos lugares sin ser arrastradas por las furiosas aguas. Y un remolino imponente lanzaba de modo continuo a la superficie los restos de los navíos y los cadáveres de los marineros que en él perecían. El rugido del mar era ahí más horizono que el de veinte tempestades juntas. Por él comprendió Ulises que se hallaba ante las rocas erráticas. Los tripulantes aterrorizados soltaron los remos. Más Ulises sin perder el valor ni un momento les dijo palabras que les devolvieron los ánimos. Vosotros mis valientes remeros. Apoyaos con toda fuerza en el remo, hundiéndolo en el agua de modo veloz para pasar pronto por entre las rocas. Y tú, Timonel, procura mantener el navío siempre en línea recta, cuidando el mismo tiempo de no chocar contra las rocas y de evitar la furia de las olas. Así lo hicieron los navegantes. Y lo lograron. Atravesar por entre las rocas erráticas sin perder la vida. Si te das cuenta, María, esta historia fue narrada en torno al mar mediterráneo. Entonces, incluso el mar mediterráneo para la cultura es importantísimo. Así es. Y si ustedes tienen la oportunidad, terminen de leer este relato que les va a encantar. Y bueno, ahora vayamos a nuestra propuesta de trabajo en casa. ¿Qué les parece, niñas y niños? Si construimos un esquema que nos ayude a reconocer la importancia del mar mediterráneo para el comercio y la difusión de la cultura de las primeras civilizaciones. Es momento de poner en práctica lo aprendido en la clase de español a través de realizar esquemas y fijarnos también en los mapas y poner en práctico lo que hemos aprendido en geografía. Perfecto. Pero entonces, ¿qué hacemos primero? Pues primero hay que dibujar en nuestro esquema en el centro del mar mediterráneo. Muy bien. Y escribimos un nombre. Perfecto. Maestra, es una muy buena propuesta, pero la verdad es que no sé muy bien dónde se ubica el mar mediterráneo. No te preocupes, María. Es una excelente pregunta. ¿Dónde te imaginas que se localiza? Toma en cuenta que su nombre significa el mar en medio de las tierras y que está localizado justo entre tres continentes. Observa el siguiente mapa. A ver. Desde casa, ¿qué continentes identificas alrededor del mar mediterráneo? Fíjate muy bien. ¿Ya tienes alguno identificado? Tú, María. Ya. ¿Le podrías decir cuáles observas? Sí, claro. Al norte veo que está Europa. Al sur está África y al este tenemos Asia. Así es. Muy bien, María. Ahora dime, ¿cuál es su ubicación? Seguro que ya en casa lo localizaron. Lo ubicaron al mar mediterráneo. Exacto. Así ya podemos decir con certeza que el mar mediterráneo está ubicado entre Europa, Asia y África. Exacto. Ahora en casa y nosotras también anotemos su ubicación en el esquema. Ya que identificamos la ubicación del mar mediterráneo, ubiquemos las civilizaciones que se encontraron en lo que los romanos le llamaban el mar nuestro. Ahora descubramos estas civilizaciones a través de observar las siguientes imágenes. Muy bien. ¿Qué observas, María? Pues que en primer lugar tenemos el código de Hammurabi, el cual, como vimos en sus sesiones anteriores, está relacionado con Mesopotamia. Veo unas pirámides, las cuales abordamos cuando estábamos viendo Egipto. Excelente. ¿Y ahora? Este tipo de embarcaciones me recuerdan a los fenicios. Justo como el barco que tenemos detrás de nosotras. Exacto. Y en la siguiente imagen, ¿qué observas? El famosísimo Partenón que perteneció a la cultura griega. Bien, ¿y por último? Por último también tenemos al igual de famoso coliseo que perteneció a la cultura romana. Muy bien, María. Ahora registremos estas civilizaciones que acabamos de mencionar, puesto que se desarrollaron cerca del mar mediterráneo. ¿Y qué te parece que las ilustremos con alguna imagen o dibujo para representarlas y ubicarlas? Y esto nos va a ayudar a darnos un panorama general de lo importante que es el mar mediterráneo y cómo es que esas civilizaciones fueron surgiendo cerca de él. Muy bien. Y bueno, en casa sigan construyendo su esquema. ¿Qué te parece si ahora regresamos al set de Aprende en Casa? Muy bien, regresemos hasta allá. Pero qué interesante. Sí, estos primeros asentamientos humanos que se desarrollaron hasta el punto de convertirse en grandes civilizaciones pudieron establecerse, subsistir y crecer gracias a la agricultura, como lo hemos venido estudiando. Les voy a explicar con un sencillo ejemplo. Imagina comida para ti y para tu familia, gracias a la agricultura, la domesticación de animales y la pesca. Luego descubres que puedes almacenar más comida, animales y peces de los que realmente necesitas para sobrevivir. Eso sería maravilloso porque podría comer un poco más. Imagina ahora que hay otras familias interesadas en alimentos que cultivas, los animales que domesticas y los peces que pescas. ¿Qué harías? Pues si les interesa podría cambiárselos por algún otro alimento o animal que ellos posean. Exacto. Muy bien pensado María. Así es como inicia el trueque y el comercio. Ahora supongamos que estas manzanas son mías. Sí. Y las naranjas son tuyas. Sí. Te voy a intercambiar unas manzanas. Ajá. Y como quiero tener más variedad, te intercambio una de mis manzanas por una de tus naranjas. Perfecto. Intercambio aceptado. Pero esto que acabamos de hacer se llama trueque ¿acaso? Así es. Es un intercambio que empezó entre personas y luego se extendió entre ciudades y civilizaciones. Y aquí destaca el papel que desempeñó el mar mediterráneo como la principal vía de comunicación y comercio. Anotemos en este en el esquema esta función. Pero para utilizar el mar mediterráneo como vía de comunicación, ¿cómo transportaban sus productos? Excelente pregunta. Pero antes vamos a registrar en nuestro esquema uno de los principales usos que le dio el ser humano al mar mediterráneo. El comercio y la comunicación entre civilizaciones. Perfecto. Yo que ustedes lo iría anotando en un esquema como el que están viendo en su pantalla. El comercio impulsado por los fenicios, egipcios y la cultura del Valle del Indo promovió el surgimiento de la navegación. Primero a través de los ríos y luego del mar. Esto impulsó el desarrollo acelerado, principalmente de las poblaciones como el común puerto, que era al que llegaban los productos y las mercancías provenientes de otras ciudades. Y aún en la actualidad muchos productos que vendemos y compramos se transportan por esta vía marítima. Así es. Se trata de uno de los medios de transporte comercial más antiguos del mundo. ¿Sabías que los fenicios fueron los primeros en navegar el mar con fines comerciales? Navegaban desde la franja litoral sirio-libanesa hasta el estrecho de Gibraltar. Voy a registrar eso también para anotarlo en mi esquema. Que la primera civilización en surcar el mar mediterráneo para el comercio fue la fenicia. Muy bien María, en casa trata de ir completando tu propio esquema para que estudiar después se te sea más fácil y puedes repasar todos los conceptos. Y es muy interesante comprender cómo estos cuerpos de agua permitieron a las primeras civilizaciones el intercambio cultural y comercial. Aunque todavía tengo una duda, Vero. ¿Qué es una franja litoral? Ah, pues mira, una franja litoral es la costa justo donde termina el mar e inician las grandes extensiones de arena. Los fenicios recorrían la costa de Chipre hasta Cádiz, pasando por Sicilia, Cerdeña y el norte de África. Al decaer esta civilización, Cártago tomó el control económico y cultural de la ruta. ¿Y los fenicios llegaron hasta Grecia? Por supuesto, los fenicios conectaron las culturas de Oriente y Occidente. ¿Recuerdas que en clases pasadas se habló del alfabeto como prueba del intercambio cultural entre fenicios y griegos? Es verdad, lo vimos. Para poder hacer tratos comerciales necesitaban entenderse. Algo así como lo que ocurre el día de hoy y nosotros nos beneficiamos si aprendemos una lengua extranjera, por ejemplo, el inglés y en otros países, español, para poder realizar acuerdos comerciales. Exacto. Sigamos trabajando en el esquema. Anotamos los puertos de intercambio de mercancía más relevantes del Mediterráneo. ¿Me ayudas a integrarlos, María? Por supuesto. Entre los principales podemos contar con Creta, Egipto, Biblos, Cártago, Chipre y Rodas. Aunque había más, pero de menor trascendencia. Hasta aquí llegaremos el día de hoy. Continuaremos con el tema La Siguiente Clase para conocer sobre las mercancías que intercambiaban y la ubicación de las civilizaciones agrícolas de Oriente y el Mediterráneo. Para cerrar, reflexionemos sobre la trascendencia del mar Mediterráneo para el desarrollo de las primeras civilizaciones. Pues les comparto que de lo que aprendí hoy puedo decir que además de los ríos que ya habíamos visto, los mares fueron determinantes para el desarrollo comercial y el intercambio cultural entre los pueblos. Perfecto, María. Excelente reflexión. Terminemos nuestro esquema con esto. Vamos a verlo. En casa, hagan lo mismo. Ilustren su esquema y compártanlo con su maestra o maestro, con sus compañeros y con su familia. Yo creo que nos quedó bastante completo el esquema y ojalá en casa tampoco se les haya escapado nada de la información que mencionamos el día de hoy. Esperemos que no, María. Por último, lean el mapa Civilizaciones Agrícolas en la página 36 del libro de texto para fortalecer lo visto en clase. Ahí podrán localizar las primeras civilizaciones agrícolas y su cercanía con los ríos y el mar. Pasen las páginas 38 y 39 y observen las imágenes de la ribera del río Nilo. Con lo que han estudiado hasta ahora podrán responder la pregunta, ¿cómo influyó la naturaleza en el desarrollo de los primeros pueblos? Y también los invitamos a que si tienen tiempo y si tienen el Atlas con ustedes en su casa, investiguen en los diversos mapas de las regiones que hemos estado hablando, como Mesopotamia, la India, Egipto, China, cómo eran el clima, cómo eran las condiciones y se imaginan un poco el contexto en el que vivieron estas civilizaciones y cómo fue para ellos el estarse pues conociendo, intercambiando productos, culturas y pues que lo anoten y se diviertan con esa información. Claro, María. Eso sería excelente, puesto que la historia no se da por sí sola como asignatura aparte. Entonces, pues realmente las regiones naturales también tienen mucho que ver y lo podemos conectar con geografía. Entonces, al conectarlo con geografía, te podrás dar cuenta que es una zona que está ubicada cerca del Ecuador y del Trópico de Cáncer, donde podemos ubicar estas regiones que nos permiten un clima propicio para la agricultura, como son selvas o también podemos encontrar el Mediterráneo, bosques templados y todo ello va a permitir que haya ríos y mares cerca y por lo tanto estos cuerpos de agua permitan que todos los alimentos que siembren, pues los puedan cosechar y por lo tanto establecerse las civilizaciones. Exacto, pues Vero, muchísimas gracias por esta información tan interesante como siempre. Gracias a ti por esta bellísima clase. Hemos terminado con el Mar Mediterráneo, un espacio de intercambio y espero lo hayan disfrutado tanto como Vero y yo. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!